Tú me importas y ya no te tengo noches cortas Con sueños eternos, risas rotas Hoy solo recuerdo y sin notas Yo vivo muriendo, me enamoré Y no sé qué pasó Todo se terminó Fuiste tú o fui yo El culpable de este adiós Hoy estoy aquí pensando en lo que fui para ti Y pensando lo que fuiste para mí Mi mente te odia y mi cora no te olvida Tú te quedaste metida dentro de mi ser Dime qué voy a hacer si no te quiero perder Ya no quiero ver cómo sufre mi alma deprimida Mira hoy te vas de aquí y matas lo que yo sentí Debo aceptar que las dioses para toda mi vida Aunque siga pensando en ti Escribo a diario aunque sé que no me lees Y fue necesario, te miro y tú me ignoras No es ordinario amar a un gran imbécil ¿Por qué llorarte si tú a mí no me lloras? ¿Cómo olvidarte? Te pregunto a mis amigos Aunque sigo vivo tú Me dejaste muerto Te dedico mi insomnio Y tú no sueñas conmigo Me dejaste vacío Y pasaste a otro cuerpo Me enamoré Y no sé qué pasó Todo se terminó Fuiste tú o fui yo El culpable de este ato Tú no importas Y ya no te tengo Noches cortas Con sueños eternos Risas rotas Hoy solo recuerdo Y sin notas Yo vivo muriendo Te estaba acostumbrando a que yo te buscara Me estaba gustando oír tus tonterías Nuestros sentimientos estaban cara a cara Y yo no contaba con qué dispararías Fueron noches, días, tristes y alegrías Me decías te amo Pero no lo sentías Y parecía que tu amor era verdad Y ahora me di cuenta Que era solo una gran fantasía Me enamoré Y no sé qué pasó Todo se terminó Fuiste tú o fui yo El culpable de este ato No importas Y ya no te tengo Noches cortas Con sueños eternos Risas rotas Hoy solo recuerdo Y sin notas Yo vivo muriendo